y profunda viaja a través del tiempo y del espacio tu espíritu sabe cómo se hace eso permite que encuentre el momento el lugar es normal que aparezcan emociones sentimientos a veces sin causa aparente viene una imagen un recuerdo vive en cielo y dime Carmen, ¿qué estás recordando? ¿eso que recuerdas es de día? ¿o es de noche? no llegó a nada así es como funciona lo estás haciendo bien dime ¿la nada tiene alguna forma? ¿algún color? es gris es gris, muy bien ¿y la nada tiene temperatura? no, hace un frío y un calor bien lo estás haciendo muy bien ¿y tú estás dentro de la nada o afuera? no sé ¿lo ves desde lejos o a los lados y arriba? no, 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 no ¿y qué sentimiento? no hay emoción ¿y hay alguna luz o sin luces? no no hay luz lo que está haciendo tu mente interna es buscar archivos así es como los busca tú simplemente viaja lejos viaja muy lejos suéltate y descansa duerme profundamente duerme profundamente muy profundamente ahora vamos a hacer un ejercicio de pensamiento yo contaré del 1 al 3 cuando llegue al 3 tocaré tu frente y me dirás lo primero que llegue a tu mente lo primero que llegue a tu mente no lo organizes ni lo cuestionas simplemente dime ¿qué pensamiento llegó? no, 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 no no siento que el corazón me late me late muy rápido bien lo estás haciendo muy bien pero y dime, ¿sigues en la nada? sí, no hay nada no hay imagen no hay ¿y qué color tiene la nada? pues aquí es gris bien ok ahora tocaré tu frente y dime el primer pensamiento que llegue a tu mente ¿sientes que atentaste contra tu vida? ¿sigues en la nada? 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 no, no no llega ya siento deja que sal deja que sal de todo eso deja que sal de ese llanto por algo extraño observa y siente observa y siente ¿qué está pasando ahí? ¿dónde estás? ¿qué ropa traes? ¿quién eres? revisa tú tienes esa capacidad revisa tu cuello y dime cómo está cómo lo sientes no, no, no no veo, no veo ok no ves pero sientes dime pero puedo pasar la salida ajá dime cómo sientes los ciegos no ven pero siente no hay nada no hay nada ajá ahora dime cómo sientes tu cuerpo todos los detalles lo primero que llegue a tu mente eso está bien uno estoy potencializando tus recuerdos tu espíritu trae toda esa información no necesitas buscarlos ni esforzarte dos dos tres tres sigo sin perna no hay imagen no hay imagen no va a haber imagen seguramente pero sí sentimientos y sensaciones tenemos cinco diferentes formas de percibir perciba alguna parte de tu cuerpo está lastimada no se puede mover está amarrada revisa siente ahí tus muñecas tus muñecas que bien gíralas lentamente ahí donde estás gíralas lentamente y siente que tienen porque están muñecas sientes que están muñecas ¿estás adentro de algo o en la calle? no, no, no ni calle nada nada, nada nada sientes que estás en el espacio Carmen percibe la percepción la percepción es mucho más poderosa que la vista a veces la vista nos engaña no, tampoco ahora revisa y siente si estás vendada de los ojos o atada de las manos revisa percibe de los codos para abajo siento presión de los codos de los codos de las manos siento presión pero no veo no veo si hay algo que me ata de los codos tus piernas también tienen presión mis piernas de las rodillas hacia abajo verifica si caíste en algún lugar donde no puedas moverte carne no, 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 no veo absolutamente nada no hay luz no hay no, no seguramente no vas a poderlo ver las diferentes canales de percepción no solamente tenemos el dedo de la vista por eso los ciegos pueden andar en la calle y viajar grandes distancias utiliza tu sentido de la percepción activa tus radares activa tus radares y siente observa qué es lo que te oprime te presiona o quién es siente bien voy a agarrar esa energía carne y la voy a subir poco a poco hasta tu guarda para que se exprese vamos a ver qué es o quién es la estoy subiendo 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 ahora sí hermano te puedes expresar hace mucho tiempo que estás con carmen hace mucho tiempo que estás con carmen con carmen con carmen no hay que ser subiendo la estoy subiendo la estoy subiendo la estoy subiendo la mente te puedes expresar libremente te puedes expresar libremente te puedes expresar libremente eres hombre o mujer eres hombre o mujer no quieres no quieres si es largo no porque yo sentí el calor frío de la rodilla hacia abajo de mi lado izquierdo de mi lado izquierdo si ahí está pero no quiere no no viene idea y no 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 hay momentos que todo el cuerpo el cuerpo me tiembla todo la mente todo me tiembla así así es como funciona esta vez en la mente solo queda un poquito de acá voy a subir la señal voy a subir 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 lo estoy subiendo lo estoy subiendo hermano te puedes expresar si no te expresas no podemos ayudarte hoy y es tu oportunidad me quieres decir hace cuánto tiempo estás con Karen si quieres seguir en esa oscuridad está bien no te expresas y ahí te dejamos ¿eres el bebé? ¿eres el bebé? ¿por qué estás con mamá? ¿por qué estás con mamá? no lo estoy subiendo ¿te estás con mamá? bebé ¿por qué acompañas a mamá en vez de ir a la luz donde te corresponde estar? Carmen le quieres pedir perdón al bebé Le quieres dar unas bracitas Gracias al bebé Pídele perdón desde el fondo de tu corazón Habla con él, lo puedes hacer en silencio o en voz alta Habla con él y dile que se va a ir a ellos Pero antes pídele perdón Le pido perdón Perdón por tanto miedo Le pido perdón, perdón, perdón Por favor vete a la luz Bebé, quieres decirle algo a mamá ¿Cómo sientes que iba a ser tu nombre? Bebé, perdón, perdón Carmen, inclusive no necesita expresarse Ni siquiera eso necesita ser Eso lo sientes ¿Y qué te dice? ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice? Papá, 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 papá Abrázalo Abrázalo ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Siéntate ¿Qué te dice? O si es el mismo, porque posiblemente quiso regresar En el otro había soñado una niña Pero aquí no percibo Ahora envuelve a ese pequeño bebé En una lubecita blanca Y ayúdalo a que vaya la luz Donde le corresponde estar Eso ya es mucho tiempo aquí Llénalo de amor, de bendición De paz Bebé, ya te quieres ir a la luz Desde allá arriba puedes cuidar a mamá Y quererla mucho Desde la oscuridad, no Envuelve esa sensación, cariño Envuelve a ese bebé En luz Y mándalo así Ahora voy Bebé, vete en paz La luz del universo te acompaña siempre Quiero que revises todo tu cuerpo Estoy poniendo una lucecita del universo Observa si se ilumina todo por completo O hay alguna sombra en él Alguna oscuridad, alguna mancha Revisa Percibo Percibo ¿Y cómo percibes que está? Oscuro Oscuro En todo el cuerpo está oscuro Sí, no, 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 no Me junto con luz Bien Voy a poner mi mano En tu frente Y te vas a ese momento A esa emoción A ese sentimiento Cuando yo te pregunto Si atentaste contra tu cuerpo En otra vida Busca ahí De ese momento Uno Permite que tu mente interna encuentre Dos Viaja a través del tiempo Y a través del espacio Tres Ya estás ahí Cualquier detalle Cualquier emoción O sentimiento Son importantes Para yo entender ¿Por qué52 ¿Por quéững O consider nutritious Cualquier emoción ¿Por qué Por qué Tres ¿Por qué ¿Por qué Firmación Tai Un Y dime qué percibes, qué sientes. Merden las plantas de los pies. Revisas si hay alguna situación que lo cause. Siente que hay ahí. Recuerda, nuestro cuerpo y nuestra mente es como un radar. Inclusive, a kilómetros de distancia podemos sentir que algo viene. Más aún si es una percepción corporal. No, no, no. No me sé qué. Sí, me arden las plantas de los pies. Percibo, no percibo. Ok, bien. Revisas si a tu alrededor o a la parte de arriba hay alguna luz. No, no, no me gusta. Ok, bien. Voy a jalar esa energía que está ahí en la planta de los pies. Si se está presentando es porque algo nos quiere comunicar. Voy a jalar esa energía. La estoy jalando. La estoy jalando. La llevo a tu garganta para que se exprese. Ya. Hermano, te puedes expresar. Hace mucho tiempo que acompañas a Carmen. Carmen, ¿sientes que es masculino o femenino? No, eso es fácil. No, eso es fácil. Pues no percibo. No percibo. Ok. 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 No, no, no percibe Bien Yo te quiero preguntar, Carmen Hoy quisieras Perdonar todos los errores que ha cometido Francisco que te han hecho sentir mal Sí Bien Desde el fondo de tu corazón Desde el fondo de mi corazón Con toda honestidad y en presencia del universo Ahora quiero que te imagines que él está presente de ti Imagínatelo ahí enfrente Siente Huele Y obsérvalo Y dime cómo lo ves Hermoso porque lo amo Y me duele esta ruptura Pero él tiene mucho orgullo Y prefiere estar solo que quedara a demostrar sus emociones y sus sentimientos Entonces le perdonas Ese orgullo Sí Sí Perdonar ese orgullo Y busca muy profundo dentro de tu corazón Busca muy profundo Y revisa Cuánto amor Cuánto amor hay por él Revisa Siente ¿Hay mucho amor por él? Sí Si el amor tuviera un color ¿Qué color tendría, Carmen? Rosa Ajá Con rojo Fiosa Ajá Todos morados Ahora envuelve a Francisco En ese color Envuélvelo completo Porque no necesariamente Tienen que estar juntos Ni ser pareja Solamente llenarlos de mucho amor Lo otro es otra historia Envuélvelo Envuélvelo Siente ese amor Cómo sale de tu corazón De tu plexo solar Y bañalo completo Completo Permite que esa luz FUSHA Penetre todo su cuerpo Entre su corazón Que vaya hasta sus huesos A los músculos A su piel A sus tendones A sus arterias Hoy hazle un regalo de amor Y dime cómo lo ves Cómo lo sientes Tranquilo Bien Si el universo lo permite Yo contaré del uno al tres Y si el universo lo permite Quiero hablar con él Quiero hablar con Francisco Contaré del uno al tres Y le prestas tu mente Y tu boca y tu boca para que él se exprese Y solo escuchas mi voz Solo mi voz Uno Y no te lo hace Y no te lo hace Cambia Y no te lo hace Cambia hablando de estar de acuerdo con formas de ser y pareceres solamente de perdón solo de eso si entonces Francisco perdona Carmen desde el fondo de tu corazón Carmen, ¿lo perdonas? si bien sí síguelo llenando con esa luz rosa envuélvelo en tonos rojos también y transmitele todo ese amor y que el universo se encargue en perfecta armonía y equilibrio que el universo se encargue porque el amor lo resuelve todo y dime cómo lo percibes tranquilo bien excelente hay algo más que me quieras contar de ahí no bien ahora revisa revisa si hay algún lazo alguna cadena que te una a él que no sea el amor es muy fácil de percibir eso revisa especialmente en el área del ombligo una dos tres ¿cuál es? no bien excelente ¿quieres poner en las manos del universo esa relación? sí que el universo entonces se encargue de unir en amor en equilibrio y en perfecta armonía entregue esa relación entonces al universo y llénalo de mucha luz rosa de mucho amor y cómo te sientes tranquila bien bien Carmen revisa si todo tu cuerpo lo sientes en armonía o hay algo que vibre diferente al amor percibe siente eso es muy fácil mi lado izquierdo de mi cabeza bien lo sientes diferente ajá bien voy a jalar esa energía junto con el oído bien voy a jalar esa energía la estoy jalando para que se pueda expresar puedes hacerlo hermano te puedes expresar hace mucho tiempo que estás acompañando a Carmen lo primero que llegue a tu mente déjate fluir tú le estás generando esa arenilla esa sensación esa sensación de armonía en los ojos esa presión sí y puedo saber tu nombre ¿qué quieres saber? soy una amiga que está aquí con Carmen puedo saber tu nombre ¿te podemos ayudar en algo hermano? ¿por qué la acompañas? puedo saber ¿sabes? 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 ¿qué te gusta de ella? es fuerte es una mujer fuerte en eso tienes toda la razón estoy de acuerdo contigo ella es muy fuerte ¿y tú eres débil? ¿o fuerte? ella te está transmitiendo fortaleza sí entonces significa que eres débil si no, no necesitaría su fortaleza ¿de qué moriste en tu última vida? no sé no sé ¿tienes familia? tengo invadido su cuerpo sus piernas sus manos es la pesadez que ella siente no la dejó dormir ¿le quieres pedir perdón por estar haciéndole eso? siempre tiene angustia ¿también le quieres pedir perdón por hacerle sentir angustia? quiero que sea libre ya bien, entonces pídele perdón a Carmen perdóname perdóname quiero que te rías de gusto que ya no estés triste Carmen ¿quieres perdonar a este hermano que tiene invadido tu cuerpo? sí, sí sí, lo perdono perdóname perdóname desde el fondo de tu corazón te perdono te perdono te perdono hermano ¿me puedes decir ahora sí cómo te llamas? no veo el nombre bien está bien ¿tú también le estás generando todos esos malestares intestinales? no, nada más sus manos sus pies tú le generas que le arda en la planta de los pies sí ok ¿le quieres también pedir perdón por eso? sí, sí entonces pídele perdón perdóname Carmelita también lo perdonamos porque te está generando te estaba generando el serdón sí bien perdóname también que se lleve la energía de mis manos las tengo pesadas los hombros me están humillando las manos todos los hombros hasta los hombros me está frío hermano ¿te quieres ir a la luz donde te corresponde estar? sí bien quiero que observes hacia arriba una luz ahí está mi maestro Jesús tómalo de su mano y pide autorización para que te permita entrar que te conduzca hacia la luz ¿lo ves? sí ajá Carmen llena de luz a este hermanito para que se vaya en paz hermano antes de que te retires recoge todas tus energías todas tus energías de este cuerpo de otros cuerpos de estas épocas o de otras sácalas con mucho cuidado por esta parte de aquí sin lastimar el cuerpo físico de Carmen llévate todas tus energías vete en paz que la luz del universo te acompañe siempre Carmen envuelve la luz blanca y desearle bendiciones ya se fue ¿y cómo te sientes Carmen? más tranquila mi mano lo siento mis brazos de los dos estaban lo siento pesados pero diferente revisa revisa cómo está ahora tu cuerpo ya que ese fue ese hermano que lo ocupaba identifica qué parte estaba ocupando dijo que todo llénalo todo de luz todo de luz puedes poner alegría puedes poner perdón puedes poner a todos tus hijos ahí puedes poner a tus hijas al amor a Dios un bosque una montaña pon todo eso ahí está bien nada más que mi cuerpo vibra todo vibra vibra como si estuviera en un movimiento excelente eso se llama equilibrar energías lo estás haciendo mira qué bonito ahora dime ya que llenaste tu cuerpo de todo eso bonito de esa luz de esa alegría de ese positivismo revísalo revísalo una vez más y dime de qué color es está todo blanco o hay alguna mancha en él alguna sombra y dime cómo sientes tus manos se fue la pesada es que estaba bien excelente la cabeza la garganta era un hermano que estaba extraviado pero que latocito sí luego dan mucha latica siempre tenía angustia y de repente tenía miedo y no podía dormir no dormitaba no dormía no descansaba desearle mucho bienestar y amor para que estén a luz sí le deseo que estén a luz muy bien ahora ve otro momento ve otro momento donde te hayas sentido triste puede ser algún momento de la infancia revisa contaré del 1 al 3 tocaré tu frente miras ese momento que te hubiera afectado en tu vida 1 2 3 ya estás ahí mi papá fue muy ausente había navidades que no pasaba por nosotros no sabíamos dónde andaba nunca supimos dónde dónde se iba pero igual creo que ahora creo que por no haber tenido una identidad o una protección no sé buscaba dónde estar no sé yo te pregunto Carmen ahora que estás en esta frente al universo a la luz al amor llenando tu corazón de perdón de amor de libertad ¿quieres perdonar a tu padre? sí lo perdón por todos esos errores sí perdón a mi padre perdón a tu padre ya no tiene sentido guardar tanta cosa no estoy en paz con mi papá vamos a verificar vamos a verificar revisa que en tu corazón no haya nada ya no necesitamos que esté nada ahí no bien ahora revisa tus recuerdos busca si hubiera algo que perdonar hoy es el momento soltar cargas amargas costales que no te corresponden saca todo eso revisa bien siente y dime ¿perdonas a tu padre? sí pido 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 perdón también porque mejor yo no fui lo que lo esperaba ¿quieres perdonar a tu padre por ser tú lo que no esperaba a él? sí perdónalo entonces porque no venimos a este mundo Carmen a cubrir expectativas de nadie venimos a dar lo mejor eso sí 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 bien maravilloso también pídele perdón si alguna vez hiciste alguna cosa que le hiciera sentir triste o mal sí muchas veces bueno una de las veces le dije en una de las agresiones que me hizo que me golpeó le dije que yo no no le había pedido venir al mundo él dijo que me aconsejaban las compañeras mayores que yo le contesté que yo era la mayor de todas tenía como 13 años 12 años es que ya eres muy mayor pero sí igual no esperaba esperaba más de mí pero pero no veniste a cubrir expectativas de nadie sí veniste a darlo mejor eso sí entonces te perdonas por en algún momento creer que venías a cubrir sus expectativas sí me perdono perdónate por eso por boba sí porque me salvadora de toda la familia ándele perdónese también por eso usted no es nadie para andar salvando no no hay nadie eso eso se lo dejamos al universo sí entrégalos con amor con todo tu amor sí eso es lo mejor que podemos hacer ¿te sientes bien? sí ahora te pregunto Carmen ¿nos hace falta algo o ya estás lista para regresar? quiero pedir perdón a mi mamá he sido muy dura con mi mamá quizás por las sorrisas que me he dado por las palabras que me decían y quedaron ahí pero quiero limpiarlas quitarlas y quiero trae al frente a tu mamá traela presente ahí traela ahí y obsérvala siéntela huélela percibe todo su cuerpo frente a ti percibela y dime cómo viene vestida su pantalón un café de siempre de siempre ajá ay mami te pido perdón yo soy muy dura contigo agacha tu cabecita frente a ella como símbolo de reverencia y de amor pero es que te quejas de todo mamá de todo no te das cuenta todo lo bueno que tienes y que te hemos dado nosotros nada más te quedaste atada en el sufrimiento de tu niñez y de tu de mi papá pero no ves todo lo que hemos hecho también ella tenía una llena en el pie es diabética y nos movimos para que la lleváramos a un lugar particular y le pusieran emisiones de ozono el tratamiento de un año pero ella se le cerró no perdió la piedra mira que bonito trabajo hicieron toda su familia que la ama ya es lo que le digo perdona a tu madre por eso perdona pero que ella me perdone creo que ella tiene que perdonar mi madre ¿le quieres dar un abrazo a tu mamita? entonces abraza a tu madre que te perdone y perdónate tú nuevamente por querer cubrir expectativas también por eso perdónate perdón también quiero pedir que perdone a mis hijas a Viridiana y a Pamela forma a toda la familia y que tú quieras pedir perdónate fórmalos ahí Pamela perdona por las secuelas que traía de la educación de mis papás perdón 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 pero tú sabes que te amo y que estoy muy incondicional y que en el momento que tú sabes que me llamas y que vayas y que vayas a San Luis estoy ahí a ti ahí ahí apostada a ti igual a ti Viridiana a Viri la corrí muchas veces porque llegaba tarde de la escuela y que prefería el novio por eso llegaba tarde y le decía vete ya ya no quiero estar preocupada por ti vienes a la semana por tu dinero para seguir estudiando pero ya no quiero que estés aquí y ahora lo recuerda y dice que les pidió pero las dos les pido perdón les pido perdón a todo el mundo que por mi soberbia haya yo aprendido y haya yo creído que yo era más que yo era la salvadora y no es cierto suelta entonces ese coste me pido perdón a mí también a ti a mí me pido perdón porque no me he cuidado apenas ahora veía por todos los demás y ahora me pido perdón y Carmen hermosa te amo a ti niña Carmen también te amo y te cuido dile que ya llegó la adulta la grande la que se va a acercar ya llegó y a la Carmen madura también la amo y la respeto por fuerte porque es fuerte porque es una mujer fuerte por eso la amo bien que bonito trabajo excelente ahora si el universo lo permite Carmen contacta con tu ser de luz ay hermoso contacta con él gracias gracias porque siempre me guía siempre me cuida desde pequeña me has cuidado ay gracias te he pedido tu nombre pero no me lo has dado pero siempre me has cuidado desde pequeña los ángeles y nuestros guías no tienen nombre nada más que nosotros estamos acostumbrados a ponerle nombre a todos ok pero es 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 que es extraordinario porque siempre que le le pido que me ayude ajá me guía hasta si estoy en duda de una calle me paro y te pregunto y me dice para donde hasta en esas cosas tan pequeñas si me dice me dice donde están las llaves todo todo entonces escucha con atención si hay algún mensaje para ti hoy escucha con mucha atención abre tus canales abre tu corazón y escucha con tu corazón no con tu cabeza con tu corazón escucha no organizes no cuestiones como venga así háblalo tengo mucho amor pero que me guíe para para darlo que me dice pero necesito que me guíe pedir a este tu bien para poder ayudar que es tu interés la ayuda y el amor es lo que nos hace mejores personas te pido con el permiso de Dios que me digas hacia donde como puedo ayudar como este amor que tengo en el pecho así ahorita tan grande hacia donde tengo que canalizarlo me han dicho ok pregunta y se te dirá en este momento pregunta para que me guíen por favor y me den la información correcta para llevar a cabo lo que tengo que hacer ahora escucha cuál es la respuesta escucha con tu mente pero más con tu corazón escucha escucha solo va a llegar solo va a llegar excelente así como te ha conducido te ha guiado y te ha acompañado en esas cosas tan mínimas también hará lo mismo en tus siguientes tareas en lo que tú decidas hacer quieres pedirle que ponga en tu corazón paciencia sí que me ayude a tener paciencia por ahí solito dice que eso lo ponga sabiduría también sabiduría paciencia tolerancia y amor mucho mucho amor que te haga una persona más sociable también sí sí soy solitaria pero porque siento que a veces no dispongo del tiempo de los demás entonces por eso no les hablo porque puede ser que estén haciendo otras cosas y interrumpan entonces ahora que estás en ese inmenso amor y en presencia del universo ¿también aprendes a pedir hoy? sí bien así es sí dejarás de pensar si están ocupados o no y simplemente pedirás que a ellos decidieran si quieren o no quieren también tienen el libre albedrío sí también acepto también pido 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 de favor que me ayuden aceptar que todo me lo merezco que me merezco las cosas que me merezco que me compren porque luego me quieren comprar mis hijas y no 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 me merezco que me compren cosas mis hijas sí me merezco la atención de Francisco sí así es de que llegas y le apagas la tele sí nada más que me voy a quedar viendo con ojos de terror no porque antes de que hagas esos ojos de terror tú vas y lo besas ajá y te le sientas en las piernas a ver si se resiste ajá ajá te mereces también la atención te mereces el bienestar sí me merezco me merezco todo eso recibe toda esa abundancia del universo porque toda fue creada para ti la tomo de la mano de Dios así es mira qué bonito ahora ya estás lista para regresar sí envuélvete en ese inmenso amor Carmen que estás sintiendo envuélvete ahí toda tu tus huesos tus fibras tus músculos tu piel tus células tu cabello tus manos tus pies todo 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 que no falte absolutamente ningún rinconcito todo ahí y permite que ese amor siga creciendo siga creciendo y mientras te envuelves en ese amor vamos a ver y verificar que estén correctamente alineados tus chakras tú tienes esa capacidad con la ayuda de tu maestro balancea y cubre con luz blanca balancea y cubre con luz blanca balancea equilibra y cubre con luz blanca balancea 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 y cubre con luz blanca a la altura de los genitales está tu chakra base balancea y cubre con luz blanca y ahora prepárate porque vamos a regresar contaré del 1 al 5 y tocaré tu frente con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar a casa dormirás profunda, profundamente y te sentirás feliz con cada día que pasa liberada, dispuesta a amar, a perdonar, a ser flexible porque todas esas cosas bonitas están en tu corazón y ahora más que nunca 1, estamos regresando 2, dueña de tu mente y de tu cuerpo 3, seguimos regresando, seguimos regresando cada vez más, tranquila, pero sobre todo feliz muy feliz porque hoy decides ser una persona que inicia una segunda etapa en su vida llena de amor de alegría feliz 4, seguimos regresando 5, despierta ¿Quiere usted un buen éxito? muchas gracias me siento bien, me siento no sé cómo me siento liberada liberada ya se salió ese costalote que andaba ahí dando lata pero porque porque en algún momento hicimos algo que empató empató con él yo creo que eso lo traje de Catemaco fuimos a un viaje de Catemaco al acampamento de Libre y me gustó tanto y me gustó tanto y me abrazaba los árboles pero los árboles son vida o algo pasó porque cuando yo regresé incluso mi hermana a la que le platicó cuando le hablé por teléfono percibió algo diferente porque ella ve mi hermana ve a los muertos la gente muerta y percibió entonces de allí me empezaron a doler las manos de ese viaje fui a ver un homeopata y me recetó unos baños no sé qué pero de allí me dolió posiblemente posiblemente de allí haya sido pero nosotros cuando bajamos nuestro nivel de vibración pues empata bien padre y entonces ahí estamos pero o esto pues ay se parece a mí hace cuenta y llegan y se te abrazan sí pero no están ahí porque porque quieren hacerlo sino porque de alguna manera son son espíritus que están perdidos entonces hay que ayudarlos un poquito que vayan a darlos y de eso nos hablan varios varios libros pero ahorita no nos metamos en una situación de la que ajá dime cómo te sientes me siento bien me siento bien lista para iniciar una segunda etapa en tu vida llena de amor lista de flexibilidad sí de recibir de recibir porque todo de hoy en adelante usted todo lo que le digan mamá te damos sí hijita gracias soy de gravedad sí sí quiero aunque no quieras sí si se trata de comida la pides para llevar y la metes al refri sí sí si te dice francisco ay mira esto ay no no para qué gastar usted le dice sí sí de acuerdo sí bueno te quiero preguntar carmen quisieras compartir esta experiencia para personas que les pueda ayudar sí claro qué consejo les darías pues que te vengan a ver porque sí es muy buena aunque el doctor es bueno pero aquí tenemos una mexicana que también es muy buena y que Dios nos pone a las personas exactas para seguir adelante así es muy bien entonces dinos la fecha por favor el día de hoy 3 de agosto del del 2014 y estamos en el DF Nacional Distrito Federal de los carros en todas partes de los carros de todas partes muy bien quédate ahí sí ¿está? ¿está?